Vamos a ver ahora en qué momento está atravesando la cría de vacuna, hablamos con signatarios al respecto, en esta oportunidad con Juan Pedro Colombo. Realmente la invernada ya en esta época del año, estando finales de agosto, empezamos a ver escasez en la oferta, es generalmente la época del año donde ya se ha comercializado gran parte de la hacienda, están saliendo lotes ya más cola, y bueno, es la época más de venta de reproductores, remates de cabaña y demás. El mercado está con precios estables en general, la hacienda que sale a venta del ternero cerca de 2.400, 2.500 pesos, hasta 2.600 algunos lotes destacados, el ternero macho en Cuenca del Salado, en la Pampa Húmeda, la hembra está entre 2.000, 2.100, 2.200. En el norte tal vez algún escalón más abajo, siempre recalcamos que ha sido un año difícil en lo climático, sobre todo en el NOA, con cosechas complicadas, con los resultados esperados, mucho producto de calores, chicharrita y factores varios climáticos, y bueno, eso hace que la demanda esté más tranquila y por ahí un escalón más abajo. Pero sigue habiendo buena demanda, los corrales están con una ocupación alta, un porcentaje alto de ocupación, y bueno, eso se ve ahora en el mercado del bordo, está saliendo bastante hacienda de consumo. Y con respecto al segmento de cría, se están vendiendo bien los vientres generales con valores sostenidos, pero un poco abajo de lo que es obviamente remates de cabaña y demás, donde por calidad genética y plazo ves valores más destacados. A propósito de plazo, ¿qué rol están jugando y qué rol pueden jugar las financiaciones que se están dando y las que pueden venir? En general, las tasas de interés han bajado, hay nuevas promociones, tarjetas y demás, pero como te decía, eso va mucho a remates de cabaña, donde las cabañas también financian ellos parte de lo producido, y bueno, ahí es donde ves un poquito más de plazo. Pero en general, sí, el plazo está ayudando, esta campaña, con respecto, comparado a hace un año atrás, donde las tasas estaban casi el doble de lo que es hoy. Pero en general, la cría está teniendo un momento estable, con valores razonables dentro de lo que es el resto de la cadena, y el criador, obviamente, que está ordenado, con rodeos sanos, con buenas producciones, buenos destetes, yo creo que está en un momento, digamos, donde puede ir a incorporar genética, puede ir a comprar un buen toro, un buen vientre para ir mejorando su rodeo, y bueno, reinvertir algo después en mejorar pasturas y mejoras fijas, pero creo que la cría, sobre todo lo que es zona central, Pampa Húmeda, está en un momento bueno, estable. ¡Gracias!